Hola chiquetes y chiquetes de la vida del pingüí, ¿qué tal estáis? Soy Ryotaro61 y bueno, en el anterior episodio nos quedamos aquí con Eli, con Riley, haciendo un bailecito dándose un besito en plan súper bonito, súper amistoso y al mismo tiempo que demostraba sobre todo un mogollón de ternura entre las dos. Y bueno, pues quitando, bueno, fuimos atacadas completamente y bueno, pues ahora ya tenemos el botiquín y nos vamos a ver si curamos a Joe. Mira, uno muerto. No salgas, no salgas, no salgas. ¿Dónde el arco, el arco, el arco? Antes les encontremos, antes saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. Comprobaré esta zona, en la parte de atrás. Vale, no malgastes nada por ahora. No, no, yo soy más de ladrillo. Pensaba que no tenía el ladrillo. Ah, tomo por culo. Y dame flechas. Muy bien. ¿Dónde estáis? Vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde coño estáis? Así que juntitos. Uf. 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 ¿Por dónde vas? Ah, toma por culo. Ah, toma por culo. Por aquí no puedo pasar. ¿Dónde coño estás? Ahí estás. Ladríazo en la cabeza. Y que te den por saco, hombre. Y darme flechas. Vale. Ya voy yo, él. Ladrillo, 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 ladrillo. Pues yo les daré pereza. Si voleu guerra, la tendréu. Flechitas. Bueno, estoy... Lo cosegué. Y saldremos cagando leches de aquí. Vámonos, pues. Esto me interesa, las dos cosas. Por aquí. Por aquí abajo. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo. Vale, por aquí no puedo. ¿Por dónde? Un infectado por aquí. Que era médico. Grabadora. No me queda nadie. Ah, mira. Este es el hélice, este. ¿Por qué no me hubiera contagiado? Dijo que no lo de más. Pero no me hizo los ojos. ¿Por qué si no hubiera coger el arma? ¿Por qué si no hubiera cogerla? ¿Por qué si no hubiera mentido? No te tuve que reaccionar. Que si no hubiera mentido. ¡Hostia, qué putada! ¡Hombre, está clarísimo! Creo que voy a descansar. Creo que voy a descansar. Claro, ahí está con el muñón y toda la sangre que ha perdido el colega. Y es el Elis. Vale, y aquí hay infectados. Me cago en su puta madre. ¿Tengo ladrillos? Sí. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Es que no puedo hacer nada. Voy a hacer... Voy a hacerme uno de estos por hacerlo. Y voy a hacer uno de estos. Dejad los primeros que se maten entre ellos. No, 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 ladrillo, ladrillo, ladrillo. Vas a tirar ladrillos hasta donde están ellos. Ahí está. Ah, sí, muy bien. Y ahora vas a tirar un cóctel moloto. ¿Dónde están ellos? Uno a la mierda. Ahí estás. ¿Quién queda? Aquí no queda nadie. Ha sido una estrategia un poco divertida, ¿eh? A ver, tengo ladrillo. Es una estrategia muy inteligente, ¿eh? Tiras el ladrillo a por ellos. Y que se maten entre ellos. Vale, más ladrillos por aquí. Botellas. Botellas. A ver qué hay por aquí. Tijeritas. Que me vienen de fábula. No hay nada más por aquí que pueda utilizar. Mira, la flecha que le he clavado. Mira, otra flechita. Otra flechita. Un poquito de comida. Que voy a tope de comida. No me lo creo ni yo. Vale, pues... ¿Por dónde tengo que ir? Vale, aquí hay algo. Azúcar. Vamos a crear bombas de azúcar. Es que necesito explosivo con la bomba de azúcar. Y para hacer explosivo... Prefiero hacerme esto. En serio, ¿eh? Pues por aquí. Ahí estamos. No hay nadie, ¿no? Uh, la de comida que hay aquí. ¿Quién hay aquí? Vale, hay más infectados de estos. Uf. Uf, uf, uf. No puedo hacer más, ¿no? Busquemos al abuelo. A ver. De esto puedo hacer uno. Lo voy a hacer. Fuera, 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 fuera. ¿Dónde estáis vosotros, hijos de puta? Solamente hay dos. Hostia, ¿solamente hay dos o una puta mierda? ¡Hijo de puta! ¡Poner, poner, poner mierda! Otro tomar viento. Hostia, hija de puta, me han visto. Me han visto, 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 me cago en la puta ¿Sí? ¿Dónde ibas, cabronazo? ¿Dónde ibas tú, cabronazo? ¿Dónde está, dónde está, dónde está el cabroncete este? Vale, te veo. ¡Te veo! Ladrillo, ladrillo. Yo soy más de ladrillo, ya lo sabéis. Yo soy más de ladrillo. Ni me estás viendo venir, colega. No quería pegarle una cuchilla por la espalda, pero no he podido. Eso es. Necesitaré un ladrillo o algo. Aquí tenemos ladrillo. Ya echaba de menos yo las batallitas un poquito, ¿eh? Echaba yo de menos un poquito las batallitas. Vale, esto es... ¿Qué era yo por donde subo? ¿Tengo que subir por ahí arriba? Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo subo yo ahora por ahí? Ah, vale, no. Por aquí. Subamos la persiana. Vale, aquí está uno de los indios. Vale, American Princess. Vale, estamos ya cerquita. Estamos cerquita. Antes hemos ido por el tema de las fotos. No, por aquí no es. American Princess. La tienda del mal rollo. Vale, creo que hay que bajar por aquí y ya estamos casi. Y no sé por qué me da que exigir tantas flechas. Es que aquí voy a encontrarme con gente. No, 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 no. Hija de puta. Hostia, qué cabrones. Qué cabrones. Que ahora ese... Cago en la puta. Sigo teniendo ladrillo, ¿no? Uno menos. No puedo. Joder, hombre. Iros a tomar viento. Iros a tomar viento. No, a ti no te había visto, ¿eh, colega? Pero si hay otro. ¿De dónde coño salís? ¿De dónde coño salís? ¿De dónde coño salís, tío? Venga, hombre, venga, hombre. Venga, hombre. ¿Qué tengo que hacer aquí? Están todos ahí. Es que hay una arriba y todo, ¿eh? Es que hasta hay una arriba y todo. Muérete ya, coño. Voy a subir por arriba. A ver por qué hay una arriba. Es que hay un huevaco, ¿eh? Es que es un tío de arriba. A tomar viento, hombre. Y me voy a encargar de ti, pero suavemente, ¿eh? Así. No huyas, no huyas. Pero ¿dónde coño estáis? Vale, que también pueden bajar por aquí abajo. Vale, solamente hay uno. Qué susto me ha dado este. Ahí estamos. ¿A dónde ibas? No quedan más, ¿no? No. Estamos ya. Hostia. Qué susto me ha pegado. Qué os jodan. Eso te iba a decir yo. ¿Queréis jugar? Pues adelante. Venga, ¿dónde coña estáis? El primero. Tú vas a... Venga, hombre. No me jodas. No quiero gastar más puta munición contigo. Hombre, ya está, ¿no? Dame ladrillo. Dame un ladrillo porque vamos. Allá abajo había comida. Voy a ir a cogerla antes de envalentonarme más. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me encanta, me encanta este... Este modo de juego. Sí. Joder, lo que faltaba. Ya siempre lo voy cargando a todos. Vamos. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Corre por tu puta vida. Corre por tu vida. No, 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 no. Corre, corre, corre por tu vida. Cúrate, cúrate. No sé cómo coño lo he hecho. No, 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 no he conseguido hacer nada. No, no, me han matado, me han matado. Estaba clarísimo. Si no tenía vida. No tenía vida. Coge munición Coge munición Coge arma de todo tipo A tomar viento A ver si puedo coger la comida Que antes no la he cogido O si la he cogido Bueno, algo es algo Algo es algo ¿Tengo ladrillo? No, tengo botella Bueno, vamos a seguir con la botella A ver si ahora me dejan, coño Espero que estés vivo yo Vale, estamos con estas dos otra vez Que les dan por chulo a las mochilas Sal por Hostia Esta es que eso va a aguantar mucho La verja La persiana, hombre Esto, 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 esto Venga, hombre Pero eso no lo puedo quitar ahora Joder, que tensión Ana con las crías, ¿no? Que tensión Ana con las crías Corre por tu vida Hostia, 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 hostia Te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder Pero coño, coño Habían tantos infectados Ahí, en el cerebro y todo Vale Vamos Por las escaleras Las vigas Esa es nuestra salida Qué tensión, ¿eh? Infectados Los tenemos detrás Por aquí Joder, qué tensión, por favor Ya, ya, ya Qué tensión Se están acercando Dios, sígueme Uy, 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 corre, 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 corre Estoy bien, estoy bien Tú sigue Hay una ventana abierta Vamos Joder, qué tensión Qué tensión Qué tensión Ahí estamos, ahí estamos Un carrete Te tengo Dios, 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 Dios Uf ¡Pero, Dios, Dios, Dios! ¡Pero, Dios, Dios, Dios! ¡Pero, Dios, Dios, Dios! ¡Pero, Dios, 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 Dios! ¡Pero, Dios, 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 Dios! ¡Pero, Dios, 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 Dios! Creo que está claro Ellie Ellie, tu brazo Hostia, la acaban de morder Aquí es cuando la muerden No No, 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 no Hostia, claro, eso es lo que estaba explicando al principio Que muerden a las dos y una no lo cuenta No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Se tiembla el pulso Que da gusto, Gónica Ahí hay más cosas Que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Un tiro Y acabamos Eso no me gusta mucho Dos Luchamos Luchamos Porque Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos Hostia Con camilla O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Pues no lo perdamos Esperemos Podríamos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza Juntas Eso lo dijo en el juego ¿Cuál es la opción 3? Eso lo dijo en De las Tofas Lo siento Venga Larguémonos Por nada Pues se ha acabado de las Tofas El de Pijay Por lo que he dicho Más o menos Unas Unas 4 horitas Que me duraría Más o menos El juego Que es lo que estaba pensando Y es Si sobre 4 horas Lo empezará 7 y media A las 8 Lo he empezado Bueno 3 horas De juego realmente 2 horas y media 3 horas Han sido 4 episodios De una media hora Más o menos Cada uno O sea que Que la verdad Es que está muy bien A ver No deja de ser Un segundito Actual No deja de ser Un DLC A ver De falta chicha Es decir La historia está muy bien Aquí lo que yo creo Es que Han puesto algunos combates Con todo en general Digamos Todas las mecánicas De juego Las han implantado Un poco Por Digamos Por distraer al personal Pero yo creo Que realmente La historia Tal y como la cuenta Es fantástica Es muy buena La historia De dos amigas De como Lo que estaban explicando En la historia principal Del juego Que era como Como se pierde Y sobre todo Porque le pregunta Joel siempre El tema de De porque siempre tienes Porque siempre luchas Porque siempre tienes Las ganas de luchar Por sobrevivir O sea Por mantenerte viva Entonces La historia Esta Es realmente Lo que ha dicho O sea Hay que luchar Por cada segundo Entonces A mi me gustó Un montón O sea No es tan divertido Como la historia principal No es tan No es tan épica Como la historia principal Pero la verdad Es que Me gusta bastante Te lo pasas muy bien Como supongo Que incluso verlo Esto es más bien Una peli interactiva Más que juego Nos han matado Un montón de veces Pero bueno La verdad es que Ha estado muy bien Me lo he pasado muy bien Jugando a este DLC Que incluso me venía En el disco de remasterizado De Playstation 4 Así que nada Gente Si os ha gustado el episodio Si tal Darle al like Darle a me gusta Compartirlo en vuestras redes sociales Favoritos Suscribiros al canal Y todo ese tipo de cosas Que os digo siempre ¿De acuerdo? Así que nada Un saludo muy fuerte Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Let's Play ¿De acuerdo? Adéu